a la mano sea Jesucristo a la mano sea Jesucristo buenas noches hermanos buenas noches hermanas buenas noches a todos eso buenas noches que el señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos y hermanas pero yo voy a pedir disculpa primero a papá Dios y en segundo lugar voy a pedir disculpa a la hermana Elena pues porque estoy un poquito lejos y no vengo cerca vengo lejos difícil llegar aquí muy difícil el camino está malo y me vine despacito y bueno me va a disculpar hermana Elena pero venimos con todo corazón quiero saludar a mis compañeros de labor espiritual a Audías Bautista donde estará Audías ya se fue bueno eso también ahí está nuestro hermano ahí está nuestra hermana Manuela Manuela Marroquín donde está Manuela bueno ya se fue también Jesús Santísimo para mis hermanos del Ministerio de Alabanza eso que Dios le bendiga hermanos Ministerio de Alabanza nueva creación de acá de esta comunidad bendiciones también a los oyentes de Guineal Estéreo bendiciones hermanos ya no están que es que es los camarógrafos bendiciones a los que están nos están visualizando en Estados Unidos Dios bendiga a ustedes hermanos chapines bueno es una noche muy fresca aquí aquí sí está lloviendo mientras que allá hay chela está cayendo hielo por Dios wow pero aquí está lloviendo está rica hay que darle un aplauso para la santa lluvia amén gracias a Dios que hay lluvia gracias a Dios que aquí hay cosecha hay buena siembra y hay buena agua hay buenos ríos alimenticios para poder tomar el agua de vida gracias a Dios hermanos ya de veras ustedes que están aquí en este lugar dichoso pero allá en Xela hermanos es un lugar seca ya no hay lluvia hay hielo hay calor y hay frío también allá sí es otra cosa hermanos pero bueno parémosle de contar vámonos a cantar a bendecir el luz en nombre de Dios Todopoderoso amén bueno vamos a regalar unos cantos a papá Dios también bendecir la vida de nuestra hermana Elena Huarchaj Huarchaj ahí está Elena Huarchaj Huarchaj así es ah bueno bendiciones hermana Elena gracias por la invitación hermana y vamos a hacerle a papá Dios póngase de pie pues amén pero yo quiero que ustedes canten y estén contentos aquí si no hay excusa de que aquí no hay frío hermanos hoy sí está rica la tarde la noche eso vamos a cantar señor ayude a tu siervo eso señor ayude a tu siervo gloria de Jesús también me acompaña una mi hermosísima nena hoy no vino mi esposa porque ni modo tuvo compromiso de ella esta señora que me acompaña una mi hermosa nena mi hija la que me acompaña a mí pero ahí no va con todo el corazón gloria de Dios gloria de Jesús Señor, ayude a tus siervos Señor, ayude a tus siervas Ayúdalos, oh Dios Señor, ayude a tus siervos Ayude a tus siervas Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lenta En los momentos de lenta Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios Díganlo conmigo En los momentos de lenta En los momentos de lenta Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios 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 Eso Oye A ver un momentito para el Señor Señor Ayúdalos, oh Dios 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 Díganlo conmigo Díganlo conmigo, oh Dios En los momentos de lenta Ayúdalos, oh Dios Cuando la gente se critique Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios ¡Nueva creación! ¡Loca esto medio! ¡Familia! ¡Saxomones! ¡Eso! ¡Esta vuelvecita! ¡Familia! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Ofrece de palmas para el Rey de Reyes! ¡Eso, que bonito! ¡Una noche maravillosa! ¡Qué bonita la noche, hermanos! ¡Nos acompaña la Santa Lluvia! ¡Qué lindo, hermanos! ¡Ya de veras! ¡Ufole! ¡Qué hermoso Dios con nosotros, hermanos! ¡Por eso vamos a seguirle cantando a Él con todo nuestro corazón, eh! ¡La obra del Señor estoy haciendo! ¡A ver! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Llevando el mensaje a todas partes! ¡Otra vez! ¡La obra del Señor! ¡Estoy haciendo! ¡Llevando el mensaje a todas partes! 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 Adelante Adelante En la viña del Señor En victoria En victoria En victoria En los caminos del Señor Pero la obra del Señor Estoy haciendo Llevando el Evangelio En todas partes La obra del Señor Estoy haciendo Llevando el mensaje A todas partes Adelante 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 En la viña del Señor En victoria En victoria En victoria En los caminos Del Señor Aleluya Aleluya Con todo En tu corazón Mi hermano Porque es el que vive No te quedes callado No te quedes quieto La obra del Señor Estoy haciendo A ver A ver las mujeres Pero fuerte Llevando El mensaje En todas partes Eso que bonito Un poquito más fuerte La obra del Señor Estoy haciendo Llevando Llevando El mensaje En todas partes Adelante 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 En la obra del Señor En victoria A ver los soldados ¡Victoriosos! ¡Victoriosos! En la obra del Señor Yo vengo pronto Retenga lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Tome tu corona Ven aquí Yo vuelvo pronto Para que ninguno Tome tu corona Y yo tome tu corona Última vez Pero fuerte Venga aquí Yo vuelvo pronto Yo vuelvo pronto Yo vuelvo pronto Retenga lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Tome tu corona Tome tu corona ¡Mas somones! ¡Eso! ¡Oye! ¡Una fuertecita! A su nombre El alguien queda alegre ¿Verdad hermanos? Para eso nos trajo La hermana Elena Ahí nos cantás bien Esos cantos hermano Cornel Vaya Ayer lo estamos haciendo para Dios Hermana Elena Gracias a su familia A la familia que está En Estados Unidos Le bendecimos en el nombre de Dios Nosotros Estamos orando Por mucha gente hermanos Porque También estos hermanos Se sacrifican Para también dar nuestra comidita Hermanos Amén Y si no estamos orando Por ellos Somos malagradecidos También hermanos ¿Cuántos quieren orar Por los que están En Estados Unidos? Ja Yo si hermanos Yo oro por nuestros hermanos Que están en Estados Unidos Por todo No solo por la comunidad No solo por la comunidad de aquí Por todo Porque ellos son nuestros hermanos Que también Nos dan la gracia Hermano Amén Bueno ¿Están felices? Bueno vamos a seguirle cantando Al Rey de Reyes Como que ya huele A palabra de Dios ¿Verdad? Ya huele Ya vamos a gozar Eso Vamos a cantar Señor Con tu poder Eso Amén Vamos a cantar Con nuestro estilo A nuestra manera A como Dios Nos ha regalado Amén Pues póngase de pie Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Gloria a Dios Así que pasea bien Una buena noche Para nuestros hermanos Están visualizando Y oyendo Para mis hermanos En el área Buetenango Para mis hermanos Diego Puckis Con doyán Hay algo Buetenango Pensiones Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Consuélame Señor Con tu poder Y a su pueblo Gracias Señor Amén 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 Yo te he dicho que sí, que eres veraz, la gloria de Dios Yo te he dicho que sí, que eres veraz, la gloria de Dios 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 Él está junto a mí 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 Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Él está en la parroquia Me llena de poder Él está en mi familia Me llena de poder Él está con la familia Me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo, rellena de fe, Cristo, rellena de fe, Cristo, rellena de fe ¡A lavaro! ¡Amén! ¿Ya se casaron mis hermanos? ¿Verdad que no? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguro? ¿De acuerdo? Pero, vale, dígame claro si no me van a regañar la hermana Elena Si no, mañana me van a regañar Ay, ¿por qué seguiste? Ajá, vaya pues A ver, le he cantando una última vez Así que, así que vamos de par en par ¿Está bien? ¿De acuerdo? Va, vámonos pues Rápidamente vamos a quedar eso con todo corazón ¡Maestro! ¡Oh maestro, tócame ya! ¡Gloria a Jesús! Para que esta noche nos pasamos bien Y así disfrutamos juntamente con Dios ¡Maestro! ¡Oh maestro! Eso Y a su nombre Y a su pueblo Eso, Dios bendiga a esas hermanas como jóvenes Bendiciones A las señoritas y a todos Los que nos acompañan esta noche ¡Oh maestro! Oh maestro, tócame ya con el fuego divino De tu espíritu santo Oh, tócame ya, tí buen señor A mi lado tú eres tan Y si él te toca de gozo y de paz También llorarás mi buen señor A mi lado él está Y si a quien te toca de gozo y de paz También llorarás Gracias por tu misericordia Oh Dios que lo ha hecho Maestro Oh maestro Tócame ya con el fuego divino De tu espíritu santo Tócame ya Tócame ya con el fuego divino De tu espíritu santo Hacia ya con el fuego divino Y si él te toca de gozo y de paz Y si él te toca de gozo y de paz también llorará, y no él, no se oye pero que se oye a muerte, a mi lado él está. Y si él te enoja de gozo y de madre, también llorará. Y si él te enoja de gozo y de madre, también llorará. Y si él te enoja de gozo y de madre, también llorará. Se fue, que el Señor les bendiga muchísimo, gracias hermanos por habernos invitado a nuestros hermanos de la Junta Directiva, a catequistas, a guardias del Santísimo, a ministros, a consejos, bueno, a todos los que somos servidores. Todos aquí somos servidores, hermanos, amén. A nuestros hermanos músicos, gracias por habernos musicalizado. Que el Padre Dios les recompense al 100 por 1 de la vida de cada uno de ustedes, los que integran nueva creación. Bendiciones a todos y a todas, gracias por habernos invitado. Nos vamos de alegre, muy contento por haber participado en esta fiesta muy especial, en esta comunidad. Y por, ¿por qué no? Por la familia de nuestra hermana Elena Huarchag. Bendiciones, que Dios les bendiga y el tiempo con nuestro hermano que coordina la Santa Mesa Sagrada del Señor. ¡Gloria a Dios!